¿Qué le pareció el informe de Enrique Peña? Pues un informe, es un resumen muy puntual de los logros de estos seis años de administración del gobernador Enrique Peña Nieto. Me parece que además de ser una glosa puntual, en un formato moderno, accesible, que le llega a toda la población del Estado de México con toda puntualidad y que cumple la misión de informarle a la ciudadanía. Señor diputado, Sacazónapan es parte de su distrito. No es parte de mi distrito, pero durante muchos años trabajé en esa región. Señor diputado, tenemos por ahí, me acerca usted, en la calidad de buen servidor de la nación. Visitamos una familia de Sacazónapan que tiene realmente condiciones precarias. Necesitan un piso firme, una familia de más de tres integrantes de familia. Tenemos el video, se lo vamos a hacer llegar a su Facebook, a su correo electrónico. Para que lo pudiera apoyar, es una familia de escasos recursos y que se dedica al campo, no tiene otra forma de ganarse la vida. Sí, lamentablemente en el Estado de México, en la parte sur del Estado, las condiciones todavía de marginación se encuentran en esos grados como el que tú describes, que es algunas viviendas inclusive con falta de piso de cemento o un piso firme, como le dicen, que son las condiciones mínimas, básicas para una vivienda digna. Como lo vimos en el propio informe, el Estado de México ha avanzado en ese sentido, con diferentes programas, uno de ellos fue el piso firme, que le llaman así. Y bueno, se dio un avance puntual en muchos municipios. Yo soy testigo de este avance cuando fui funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, como junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Desarrollo Social, y los ayuntamientos se hicieron avances puntuales, levantando padrones en materia de vivienda y haciendo acciones puntuales como la que me refieres. Ese no es mi distrito, pero con todo gusto, y dando a mí, tengo muchos amigos en Sacazonapan, con todo gusto, le comunico esto a la diputada, pero sin eximirme de una responsabilidad que tomo aquí contigo, le entramos directamente, si me regalas copia de quiénes son. Entonces, le hacemos llegar si se compromete y lo cumple. Por favor, sí, inmediatamente. Muchas gracias. A la orden. A la orden.